¡Hola! Yo soy Hanna y este espacio desordenado que está aquí a mi lado es en donde hago mis tareas y tomo mis clases en línea. Y como pueden ver está tan desordenado que a mí me desconcentra muchísimo y no puedo tomar mis clases muy bien. Así que en este video les voy a enseñar una forma muy fácil, sencilla y divertida de arreglar sus espacios para que tengan el mejor desempeño en sus clases en línea. Y bueno, pues es así como normalmente me veo en las clases en línea. Como se pudieron dar cuenta y como se pueden seguir dando cuenta, mi escenario no es el más bonito que digamos ni se ve muy bien y hay muchos detalles que distraen la atención. Así que es por esto que decidí grabar este video, para que juntos ordenemos y arreglemos nuestros espacios en donde tomamos clases si es que tenemos la posibilidad de arreglarlos para que se vean un poco mejor y nos alegren más las clases en línea y nos hagan sentir cómodos y felices. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Espero después de que tome mi clase en línea porque ya se me hizo tarde. Mentira, no se me hizo tarde para las clases en línea, mamá, no se me hizo tarde, no te enojes, por favor. Aún queda un poco menos de media hora para que inicie mi clase, así que en este tiempo les voy a contar como todos los pasos y procedimientos que debemos de seguir para acomodar y hacer bonito nuestro espacio y no solo eso, sino también que, como ya les había mencionado, que nos haga como más felices y nos sintamos a gusto tomando nuestras clases porque evidentemente son tiempos difíciles y tenemos que hacer lo mejor y lo que esté en nuestras manos para hacer de nuestra experiencia en clases un lugar más cómodo y útil para poder aprender. Luego se los voy a decir con un micrófono que está aquí a mi lado. Y este micrófono lo compré para traerles una mejor calidad y espero que les guste. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestros cuatro puntos súper importantes que vamos a seguir para decorar, arreglar y sentirnos muy felices en nuestro espacio para tomar clases en línea. Y el primer punto del que les voy a hablar y el que voy a estar realizando a lo largo de este video junto con ustedes es el espacio para las clases. ¿En qué lugar voy a tomar mis clases en línea? Pues esta es una pregunta muy importante y que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para responderla. Tal vez la mayoría ya tenga un espacio definido, pensado o un espacio en el que ya tomen sus clases regularmente. Hay que buscar que haya los siguientes elementos. El primero es que tenga una buena iluminación y si no es así, puedes conseguir alguna lámpara o algo que nos brinde una buena luz, como yo que tengo mi aro de luz de este lado. Y el segundo punto y que es el más importante es que obedezca a tus necesidades de aprendizaje. Este punto es bastante truculento y difícil. Es fácil en la práctica, pero difícil al revés. Es fácil en la teoría, pero difícil en la práctica. Básicamente es analizar cuáles son las cosas que más nos distraen o que hacen que no prestemos tanta atención ni que nos concentremos ni nos sintamos a gusto cuando tomamos clases en línea. Y bueno, ¿esto cómo lo vamos a lograr? Pues es algo muy sencillo en la teoría, pero muy difícil en la práctica. Y es analizar nuestro comportamiento en las clases en línea. Lo más fácil sería ir apuntando cuáles son las cosas que nos distraen, por qué nos perdemos y no prestamos tanta atención en las clases. Y pues todo esto que hace que nuestra experiencia en clases en línea no sea tan buena, ni tan amena, ni tan cool como lo podría haber sido o podría ser en unas clases presenciales. Y también sería analizar qué cosas tiene un salón de clases que no estamos teniendo en nuestro hogar. Las respuestas podrían variar, claro, y esto es por eso que no les puedo dar como algo a fuerzas que tengan que seguir, sino que es respondiendo a básicamente pues las necesidades que ustedes tengan para poder aprender mejor. Les voy a poner mi caso como ejemplo porque igual no se entiende muy bien qué es lo que intento decirles, pero entonces espero que con este ejemplo ya lo puedan entender mejor. A lo largo de los dos semestres que he tenido clases en línea me di cuenta de que me distraía demasiado porque tenía espacios muy abiertos frente a mí y eso hacía como que mi mente y mi imaginación empezaran a volar mucho más y pues dejaba de prestarle atención a la pantalla que era un objeto plano con el profesor ayudando la clase, pero no había como más entretenimiento, igual una presentación o algo así, ¿no? Pero al contrario del espacio que se presentaba frente a mí, que era amplio, vacío y que me pedía o se me fue la palabra, me invitaba a seguir pensando cosas más entretenidas, a distraerme y mi creatividad la hacía burbujear, ¿no? La activaba mucho. Entonces lo que yo me di cuenta que necesitaba era tener espacios muy cerrados, de hecho también de allí provenía todo mi desorden, en que es que yo necesitaba sentirme como en una cueva encerrada para poder pues concentrarme más y no distraerme y prestar toda la atención a lo que tenía que prestarle la atención, que era pues la pantalla frente a mí. Entonces pues le platicé esto a mi mamá y juntas decidimos mover el escritorio en mi área de estudio para que estuviera viendo frente a los libreros que son cerrados y que tuviera dos paredes, además de mover pues el espacio de mi izquierda, que es de cerrar un poco más y crear como una habitacióncita pequeñita, con obviamente sus espacios algo abiertos, pero mucho más cerrada que lo que tenía. Y además lo más importante es que mi vista, cuando veo hacia el frente, hacia donde está la computadora, no veo ya un espacio abierto de posibilidades, sino que veo libros, veo líneas rectas que me ayudan a centrarme. Y ya con el espacio definido, vamos al segundo punto, que es la limpieza y el ordenamiento de nuestro espacio de trabajo. Ah, porque claro, esto también aplica para home office. En este punto tenemos tres subtemas muy, muy, muy importantes que tienen que tomar en cuenta. El primero es que cada cosa tiene su lugar. Esto es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo poner en práctica y aprenderlo, pero en verdad que me ha salvado la vida las pocas veces que lo he podido poner en práctica. Cuando acomodé y ordené todo el espacio, fue el día anterior al día que estoy grabando esto. Entonces, en este periodo de un día me he dado cuenta de que es realmente muy útil saber en dónde poner cada cosa. Porque muchas veces, y al menos no sé ustedes, para mí lo que me pasa mucho, es que me da mucha flojera buscarle un lugar a las cosas. Entonces, yo las termino aventando en cualquier lugar y las dejo normalmente el espacio en el que paso más tiempo, que es mi escritorio, entonces se va haciendo una pila, una pila, una pila, una pila enorme de cosas que no deberían de ir allí, pero que o no tienen lugar o me da muchísima flojera llegar a su lugar y ponerlos allí porque es de muy difícil acceso. Entonces, en este punto lo que tenemos que hacer es buscarle un lugar a todas las cosas que sea de fácil acceso, que lo tengamos bien ubicado y dividir como por categorías si es necesario. En mi caso yo ya tengo un espacio específico para poner mis cuadernos que estoy utilizando este semestre. Ya guardé todas mis libretas y cuadernos de semestres anteriores en un lugar específico que no me estorbe porque no las voy a seguir usando. Y si es así, tengo varias libretas porque soy una loca de las libretas, pues las tengo a la mano. Si son cosas o temas recorrentes que estaré viendo a lo largo de toda mi vida o al menos de este periodo, pues los tengo también junto a las libretas que estoy utilizando y que están de fácil acceso. Ok, y aunado a este punto, viene el siguiente subpunto que es eliminar los distractores. Estos son todas aquellas cosas que, como su nombre lo indica, nos distraen o impiden que pongamos toda nuestra atención en la clase o en la actividad que estemos realizando. En este caso yo tenía tantísimos distractores que ni siquiera puedo ya ni recordarlos ni enumerarlos. Aquí pueden ver algunos clips de cómo mi mamá y yo estuvimos limpiando y ordenando este grandioso y súper desordenado espacio. Y en este punto no les puedo decir exactamente qué es un distractor porque depende de cada uno. En mi caso, de repente, tiendo a ser muy hiperactiva, entonces necesito tener cositas que me distraigan y que me alegren un poco el momento. Por ejemplo, tengo este peluchito que son los pulpitos reversibles hermosos que me ayuda a, de repente, estar jugando con el volteándolo para no estar en clases y no perder la concentración porque también soy como multitasking. Y entonces tiendo a distraerme muy rápido si no tengo algo que hacer como con las manos, si mi cerebro está ocupado y viceversa. Entonces también tengo, por ejemplo, esta pelotita que una doctora la llamaba que era la pelota del cerebro porque tenía una red, pero ya la rompí de tanto que la uso. Entonces, pues bueno, para mí esto me sirvió mucho para no perder la concentración en las clases en línea. Pero igual para otras personas sí puede ser un distractor. Entonces depende mucho de cada quien y volvemos otra vez al inicio. Hay que analizar cuáles son nuestras formas de aprendizaje, qué son las cosas que nos convienen y cuáles no. Porque pues cambian de persona a persona y esto únicamente lo vamos a aprender con el tiempo y realmente prestando atención a lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, pues sí, eso es simplemente analizar y prestar atención a cada cosa que suceda en nuestro espacio de estudio en el momento en que estemos estudiando. Y el tercer punto también es tener todo lo necesario a la mano. Este creo que se entiende bastante fácil, ¿no? Si, no sé, estudias arquitectura y necesitas tener pues tus hojas o colores, plumones, reglas y cosas específicas para una clase que vas a tomar, pues es tenerlo cerca para que no andes corriendo a buscarlo y perdiendo más tiempo y regresando. Y luego, ah, ya no sé qué dijo el profe. Entonces, pues tener todo a la mano, al alcance es bueno, ¿no? En mi caso, pues yo necesito marcatextos, plumones, colores, plumas, porque soy una persona muy visual. Entonces, todas las cosas que mi método de aprendizaje es visual. Necesito tener pues muchas cositas que me ayuden a diferenciar diferentes partes de las cosas que estoy aprendiendo, que estoy apuntando. Y por eso tengo pues todo esto a la mano, ¿no? Y bueno, hasta aquí termina la parte, digamos, lo aburrida, si se le podría llamar así. Y ahora sí vamos con la parte más cool, entretenida y que puede ser un poco más general, genérica, pero que aún así responde a las necesidades específicas de cada uno de ustedes. Y es la estética del espacio. Como ustedes pueden ver, el mío ya tiene una estética. En este punto, lo más conveniente es ir a alguna de esas aplicaciones que tenga varias fotografías, como por ejemplo Pinterest, y buscar, no sé, como lo quieren. Por ejemplo, pueden buscar Anime Room Decor y les van a aparecer pues varias opciones de cómo pueden decorar sus espacios, ¿no? Por ejemplo, este está padre, o por ejemplo, si quieren que se vea muy neón o muy, no sé, de alguna u otra forma, pues lo buscan. Ven varias ideas y dicen, ok, yo quiero recuperar este y este y este elementos. Los buscan, los consiguen, los apartan y los tienen allí listos para cuando requieran llegar a este punto, que pues en este momento es ahora mismo. Así que, en mi caso, lo único que necesitaba era básicamente pues usar luces LED, porque a lo largo del tiempo he ido buscando, poniendo todas las cosas que querría tener yo en mi espacio, como lo son, por ejemplo, este, esta cosa extraña en donde tengo varias cosas, o cuadro, no sé. El punto es que cada quien busque sus cosas y las coloque de la forma que mejor les guste. En este momento les estoy mostrando cómo quedó mi espacio decorado, por si quieren alguna idea de inspiración. Es una mezcla entre, pues el esteric como del 2015, por ahí, más o menos, ¿no? Con el esteric de los, o bueno, la estética del 2015, la estética de los tiktokers y ahora con muchas luces LED, o también la estética de gamer, ¿no? También las luces LED y una estética medio acá asiática, medio visco. Es una mezcla de muchas cosas, porque yo soy una mezcla de muchas cosas, entonces quería que eso se reflejara en mi espacio. El espacio y la estética que tengamos en él nos tiene que brindar felicidad, nos tiene que ayudar a concentrarnos más y nos tiene que también hacer sentir tranquilos y no estresados. Que claro, recuerden que si necesitan alejarse de sus clases, siempre es muchísimo más importante la salud mental que una clase. Eso es algo que me decía un profesor cuando inició toda esta pandemia y que realmente creo que es muy importante mencionárselos. Si bien estamos realizando pues todos estos pasos para hacer una mejor experiencia de las clases en línea, siempre hay que tener en cuenta que lo más importante es nuestra salud mental y estar bien con nosotros mismos. Y después tal vez un poco con las personas que nos rodean, ¿no? Pero nosotros somos la cosa más importante del universo y tenemos que tratarnos como tal. Y si estamos demasiado estresados, demasiado preocupados, estamos pasando por situaciones demasiado complicadas a raíz de pues esta pandemia que estamos viendo. O incluso cosas que ya traíamos desde antes y que se han ido incrementando por la pandemia, por el estar en casa. Pues siempre es bueno tomarse un descanso y concentrarnos en nosotros mismos. Tal vez los profesores no lo entiendan, pero recuerden que la calificación es solo una calificación y que hay más en la vida que la escuela. Pero no por eso digo que se salgan de estudiar, no, estudiar es muy útil en la vida. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resultado entretenido, que piensen utilizar estos consejos que yo les doy en algún momento para decorar alguno de sus espacios. Que en verdad que las clases en línea sean algo realmente ameno, que se la pasen muy bien y que sean felices aprendiendo y tomando clases a distancia. Esperamos que ya pronto esta situación acabe, pero mientras tanto a mí me encantaría que me mandaran a mi Instagram que está apareciendo aquí. Las fotos de cómo está quedando su espacio, cómo lo decoraron y si realmente este video les ayudó, díganmelo en los comentarios. También no olviden que pueden comentarme cosas que quieran ver. Prometo ya estar más activa, es mi propósito de semestre nuevo. El estar más activa aquí en YouTube y subirles videos de una bonita calidad y de cosas que realmente sean útiles en su vida y que los ayuden a entretenerse y distraírse de todo lo que está sucediendo. Entonces, si quieren apoyarme, suscríbanse a este canal. Si les gusta lo que estoy haciendo y si no les gusta, por favor, desuscríbanse. Porque se siente muy feo tener muchos suscriptores y que solo 5 personas vean tus videos. Así que, en verdad, si no les gusta mi contenido, desuscríbanse. Y si les encantan o si solo están pasando a ver, pues sin compromiso ustedes deswatchen todo lo que quieran. Y aquí andamos, el botón de suscribirse siempre va a estar allí presente en muchísimos lugares para que, si les gusta y quieren seguirme y conocer un poco más de las cosas que hago en la vida, pues se suscriban. Si este video les gustó, les resultó útil o planean hacerlo, denle manita arriba. Y creo que ya. Yo soy Hanna y ¡adiós! Hanna y ¡adiós!